Volvemos amigos en Todo Deporte Noticias, lo hacemos en nuestro último bloque informativo, en este caso en compañía de Juan Carlos, uno viejo conocido de nuestro programa, para ahondar un poco más de temas ya de la organización como tal de esta edición 35 de la Carrera Alcero Chiripó. Juan Carlos, bienvenido a un programa amigo de la Carrera Alcero Chiripó. Un gusto nuevamente contar con su gentile presencia. Un gusto don Edwin, muchas gracias, primero que nada agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar un año más en estas actividades que nos gustan tanto, como es el atletismo, ahí estamos ya en la preparación, ya en la fase final de la culminación de lo que es la Carrera 35 Alcero Chiripó. Sí, sin lugar a dudas, se dice fácil, pero hay mucha agua que ha pasado debajo de ese puente. Para esta edición emblemática, la número 35, ya data desde 1989, la primera edición, obviamente la gente quiere saber, por ejemplo, la cantidad de inscripciones, cuántos atletas van a hacer esta edición 35, van a estar en competencia tanto en masculino como en femenino, Juan. Correcto, bueno, la idea de nosotros es llegar a los 225 corredores en la distancia de 34 kilómetros, ¿verdad? Ya está muy adelantado lo que es esa parte. Y por otro lado, la competencia de 12 kilómetros, Chiripó al límite, que ya se cerró en un tope de 110 corredores. Esto por una disposición, básicamente, de la organización, porque es muy complicado con el tema de pólizas y la ejecución de las camisas y toda esa situación. Entonces, nos llevó a tomar la decisión de pararla ahí, posiblemente iba a entrar más gente, pero por cuestiones de logística, básicamente, tuvimos que tomar esa decisión. Entonces, estaríamos hablando de unos 330 corredores, más o menos, en las dos distancias. Juan Carlos, llama poderosamente la atención el hecho de que, pues, obviamente, mucha gente quizá quería competir o quería hacer y darse el gusto de decir, yo hice la carrera del Cero Chiripó, llegar a base Crestones y demás. Pero, ¿cómo ha ido tomando fuerza con el paso de los años esta Chiripó al límite? Ustedes, en la comisión organizadora, imagino, complacidos que cada año no solo sigue afianzándose más, sino que, pues, obviamente, la gente, los fiebres, los amantes del atletismo, la esperan con los brazos abiertos, si se quiere, ¿no? Es correcto. Bueno, es una situación bastante curiosa, ¿verdad?, que cuando iniciamos con esta carrera era como un complemento de la carrera de 34 para los corredores que, pues, en ese momento tal vez pensaran que no tenían todavía el entrenamiento suficiente o las condiciones para ejecutar los 34 kilómetros. Y hay algo muy interesante, Edwin, hemos visto, según las estadísticas y la información que llevamos, que muchos de los corredores que hacen la 2 se saltan a la 34 en 1 o 2 años. Entonces, es importante, hablamos de estos muchachitos del alto jaular que iniciaron haciendo la carrera de Chiripó al límite y, pues, hoy, un Steven Alonso, por ejemplo, un Renner, que son, básicamente, ya, este, actores de la carrera de 34 kilómetros. Este 2023 ya, o lo que es igual, la edición 35, 225 en la distancia larga. Sabemos, obviamente, que en el género masculino vamos a contar con la presencia de Abraham Serrano, de Juan Ramón Fallas, de Eliezer Garita, pero igual la gente, no necesariamente por un tema de antipatriotismo, si quieren saber si vendrán extranjeros, si vendrán foráneos. Entiéndase, Domingo Sacul, vamos a contar con presencia foránea este 2023, Juan. Sí, correcto, Edwin. Por medio de la Federación de la FECODEN, se ha estado, ya, pues, confirmando varios corredores internacionales. Sabemos de un Carlos González, de Domingo Sacul y de Elma Delgado. Entre otros, hay una muy buena representación de todo lo que es Centroamérica por medio de las federaciones. Entonces, este, yo esperaría que hayan mucho más corredores. De hecho, van a haber mucho más corredores extranjeros este año. No les puedo decir yo la competitividad de esos corredores, algunos no los conozco, pero sí hay una buena representación a nivel de Centroamérica. Valga la oportunidad, Juan Carlos, porque sí, en el gremio de los corredores, frecuentemente, a uno le comentan, es que la carrera de Chiripó ya no es lo mismo. La carrera, desde que pasó a mano, si se quiere, o a ser gerenciada por la Federación Costarricense de Deportes de Montaña, FECODEN, perdió atractivo, si se quiere. Y es que ustedes se vieron en la necesidad, o en la obligación, o en la prudencia de tomar una decisión que les exigía por las características propias que tiene la competencia, Juan. Es correcto, Edwin. Bueno, mucha gente tal vez no maneja ese tipo de información, pero hace algunos años se aprobó un decreto, una ley, que exigía que toda actividad deportiva dentro de un área silvestre protegida debía ser federada por alguna federación nacional en cualquier caso que fuera el deporte. Fútbol, no sé, mountain bike, deportes de aventura, atletismo. Entonces ahí hemos venido, ¿verdad? Yo hace algún tiempo te comentaba que a mí me parece que a veces se ve solamente lo malo que traen los cambios, pero cuando vemos nuestros corredores aquí de la región brunca, representándonos en Europa, en otros países, vemos que también la federación ha hecho un gran esfuerzo, también ha hecho una gran labor en esa parte, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos a esperar nosotros ver nuestros corredores allá en Europa, representando tan dignamente a Costa Rica, ver lo que hizo Noyli? Seguirá es la segunda latinoamericana en una competencia donde llega a lo mejor a nivel mundial. Todo eso es un complemento de esa situación que se dio y que yo pienso que aunque a veces no guste, aunque a veces es un poco contradictorio las opiniones, ha venido a mejorar la carrera. Juan, es importante también valorar el rendimiento o el nivel de exigencia que tiene esta carrera, como ya lo ha mencionado usted, confirmados para esta edición 2023, un Carlos González, un Domingo Sacul. Sabemos de la calidad con la que cuenta Abraham Serrano y mención especial para un Juan Ramón Fallas que se ha reinventado, ¿no? Que con base en lo que fueron las derrotas dolorosas que sufrió, bueno, todavía ostenta la para nada despreciable cifra de nueve veces ganador de la carrera del Cerro Chiripó. Hoy, más que nunca, un digno candidato clase A a dejarse el primerísimo lugar, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Como buenos costalicenses nosotros siempre tenemos a nuestros corredores ahí, arropándonos, apoyándonos, porque realmente ahí está el sentido del patriotismo. Nosotros siempre deseamos que sean corredores nacionales los que ganen. En el caso de Juan Ramón, usted lo dice, es todo un ejemplo para este país. La verdad, lo que ha hecho Juan Ramón, su trayectoria, su humildad, la persona con la que, como él se desempeña en la vida, es admirable, es todo un ejemplo. Ahí va a quedar para las futuras generaciones y yo le decía a usted hace unos días que posiblemente durará muchos años para tener otro Juan Ramón. Ojalá sea pronto, ¿verdad? Hay algunos prospectos ahí que podrían, pero la calidad humana y la calidad de atleta que es Juan Ramón Fallas y también un Abraham Serrano. Hay muchos corredores muy buenos que nos representan dignamente en esta carrera. Y, por supuesto, Juan Ramón fue un renacer, ¿verdad? Como el ave fénix tuvo su caída y volvió para volar alto, ¿verdad? Y demostrarle a Costa Rica y al mundo que él todavía tenía para dar en la carrera de Chiripó. En el caso de la salvadoreña y de Elma Castillo, bueno, ya sabemos los grandes dotes, la gran destreza que tiene para la práctica del trail running, como se le denomina técnicamente a esta especialidad, pero no dejamos de lado ni a Noyles Salazar ni tampoco a Andrea Sanabria. Dos indígenas sencillas, humildes, que al margen de que no se especializan en atletismo, pues siempre son llamadas a dar muestra de la calidad con la que cuentan. Es correcto, son dignas representantes, da gusto ver el desempeño de estas atletas en la carrera, cómo ellas con tanta humildad, con tanto esfuerzo, se logran colocar, en el caso de Noyles, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? Que eso es aplaudible al 100% y, por supuesto, siempre van a ser candidatos, siempre, digamos. Bueno, pues si de Elma no vamos a esconder las cualidades que tiene como atleta profesional, pero para eso están los paradigmas, para romperse. Yo le apuesto a Noyles o a Andrea, en cualquier momento pueden dar una sorpresa en la carrera. Por lo demás, obviamente, y como dicta la tradición, Juan, y todos quienes nos siguen en todo Deporte de Noticias, un San Gerardo de Rivas, literalmente de cabeza en esos días, pues, obviamente, se viste de gala la comunidad, el distrito de Rivas como tal, para recibir a tantos y tantos visitantes, ¿no? Sí, claro, bueno, para nosotros, como siempre, como comunidad, sabemos que no estamos representando ni a San Gerardo de Rivas, ni a Rivas, ni a Pérez de León, es a todo Costa Rica. Por eso, ahí, la Asociación de Desarrollo y todas las personas de la comunidad hacen su mayor esfuerzo para que realmente los que nos visiten, pues, se lleven la mejor impresión de esta comunidad que siempre los espera con los brazos abiertos, a los atletas y a los visitantes. Este año no es la sección, ya venimos trabajando aproximadamente hace seis meses, ¿verdad?, ya de trabajo que traemos ahí para poder culminar dentro de ya casi 15 días, ¿verdad?, ya casi estamos en la raya de salida, entonces, muy contentos también comentarte en que una vez más, este, ya se oficializó la certificación internacional de la Federation Sky Trail Running, una vez más, Chiripoc tiene la calificación, ¿verdad?, que es muy importante, también se coloca en el calendario mundial, ¿verdad?, que es algo importantísimo para nuestro país. Habla de los estándares, obviamente, con los que cumple, pues, es evaluada en detalle y ahí es donde influye también o adquiere una respuesta válida la intervención de la FECODEM, para, pues, prácticamente culminar, entonces, Juan, recapitular o recordarle a la gente lo que será esta edición 35 día, es decir, fecha, hora y, pues, obviamente, el entorno que habrá para los visitantes. Correcto, estamos arrancando lo que es la actividad de la carrera el 25 de febrero, 6 de la mañana, ya está el ambiente ahí, a las 7 la partida de los 34 kilómetros y 7 y 20 la partida de los 12 kilómetros. También invitarlos, tenemos actividades muy bonitas, el SINAC está organizando actividades para niños ambientales, que es un contenido muy importante para nosotros como organización, porque no es solamente la carrera deportiva, es la parte de la conservación. Se va a realizar un acto muy importante que para nosotros vale la pena como organización subrayarlo, que es que dentro de la salida y todo eso, ahí en la meta, vamos a tener la apertura de la campaña contra los incendios forestales. Eso es muy importante porque de esta belleza de Parque Nacional, que desde todos los generaleños, pues estamos tan orgullosos, debemos cuidar esos recursos naturales y por ahí la carrera ha querido, junto con el SINAC, orientar esa actividad para dar a conocer más esa parte del espíritu de conservación de la carrera. Por si fuera poco también se generan una serie de encadenamientos, las sodas, los restaurantes, los hoteles o los albergues, todos al final de cuentas ganamos con una actividad macro como esta porque alberga o atrae a muchísimas personas. Sí, es correcto. Es una fiesta a nivel de Cantón, ¿verdad? Hay algo muy interesante. Nosotros sabemos que por instalaciones no tenemos la capacidad para albergar todas las personas y ha habido un fenómeno interesante. Muchos de los atletas ahora también se quedan en Sainz-Sidre, en las zonas aledañas. Entonces se está desarrollando un encadenamiento productivo que para nosotros es muy importante porque no es solamente centralizar la actividad, sino que la mayor cantidad de gente se beneficie, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de muchísimas personas. Eso nos llena mucho porque por ahí también va el objetivo de la carrera. Bueno, ya lo saben entonces, el próximo 25 de febrero será la 35ª edición de la carrera internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripo, la cual como dicta la tradición y como no puede ser de otra manera, usted tendrá junto a nosotros aquí en Todo Deporte Noticias. Este 2023 desde un ángulo distinto, con la compañía del Sumo Hacedor estaremos en la parte más alta de nuestro país para pues obviamente registrar un enfoque distinto a lo que en anteriores ediciones hemos venido realizando. Así las cosas, estimados amigos, en Todo Deporte Noticias ha sido un gusto, un honor, un privilegio nuevamente poder informarle, poder entretenerle con esto que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y evidentemente nos entretiene. A nombre de Juan Carlos Ureña, entonces, se despide su servidor Edwin Vargas, agradeciéndoles su gentil sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición. Hasta pronto.